La situación, como ustedes sabrán, viene de años ya, de un litigio entre el municipio y el loteador, al DIC. Y bueno, llegaron a un punto en que el juez solicitó el acuerdo, que se trata de buscar un acuerdo entre las partes, y las partes firmaron un convenio que, beneficioso para la ciudad, eso hay que decirlo, pero que iba a tener validez en la medida que el Consejo lo aprobara. Cambiemos, introdujo en el decreto, considerando que, en el cual se dejaba claro que esto se aprobaba, porque, bueno, para no interferir en las negociaciones entre el Ejecutivo y la empresa, que, digamos, al convenio no se le podía ni agregar, ni quitar nada, porque ya estaba firmado. La homologación, para la homologación era necesaria la aprobación del Consejo, así que el Consejo no podía modificar. Y que, bueno, simplemente es darle más herramientas al Ejecutivo para que, digamos, todo este conflicto no caiga de definitiva en todos los vecinos de la ciudad, digamos, porque, imagínense que si esto se cae, si el convenio no llega a buen puerto, si el loteador no termina con las obras que tiene pendiente, el que se va a tener que hacer cargo es toda la ciudad. El 27 de abril, o 30, ahora estoy un poco confundido, el municipio se haría cargo del barrio, y después hay una serie de fechas, que creo que son 20 días, para que las partes se pongan de acuerdo en qué es lo que falta, digamos. Es decir, la empresa dirá que faltan tantos árboles y el municipio dirá que faltan tantos otros, estamos hablando de 18.000 árboles, estamos hablando de calle, estamos hablando de... Pero hay muchas cosas que en el periodo del último año se han terminado, como por ejemplo el tema del agua, hay ciertos que están puestas en el convenio, hay ciertas obras que ya se fue en el son, que tienen el final de obra, que tienen la... digamos, ya sea por la empresa de energía o por Coprol, como que están terminadas, entonces esas cosas ya dejaron de ser un problema. Pero sí hay un problema importante en el cual en el convenio se expresa, que es unas calles que tiene el barrio, que es una que conecta a Tierra de Sueño 2 y 3, y que, bueno, la empresa decía que no le correspondía, el municipio sí, entonces eso en el mismo convenio se deja en un artículo especial de que lo va a determinar el juez, cómo se va a resolver. Este convenio lo que tiene de bueno es que no le quita al municipio la posibilidad de demandar otras cosas, o de seguir, o si surge algo nuevo, poder reclamarlo. Bueno, pero si no se cumple algún punto, el convenio se cae. Y si el convenio se cae, lo más probable es que el juez determine que el municipio se tenga que hacer cargo igualmente de los servicios del barrio, porque primero está la gente y eso es algo lógico. Bueno, pero bueno, se supone que se haría con el cobro de la tasa, entonces, digamos, el problema está en quién se hace cargo de las obras que faltan. Ahí es donde uno considera que el convenio es positivo y lo deja mucho mejor parado el municipio que antes, porque, bueno, si no se cumple también le puede pedir la quiebra al inhibirlo a la empresa y eso le causaría un daño muy grande.